Bienvenidos a un nuevo vídeo de Radio Sin Más. Bueno, hoy tenemos aquí una cosita muy básica. Entonces digo desde el principio el tema de muy básico porque si eres un radioaficionado ya experimentado, o con años de experiencia, o con meses, o con un año, y ya sabes de lo que voy a hablar, no vas a aprender nada de lo que voy a decir. Pero si en cambio eres un radioaficionado que acaba de emprender la actividad y acabas de comprarte tu radio CB de 27 y estás todavía un poquito pegado en el mundo del DX, del contacto de larga distancia, pues quédate y vas a aprender un poquito. Dentro de lo que yo sé, claro. Bueno, pues mira, aquí tenemos una Superstar 3900, ya mundialmente conocida. He puesto este porque básicamente casi todos los que se inician en el mundo del DX tienen equipos más o menos antiguos pueden tener este. Es el equipo, vamos, por excelencia del radioaficionado de CB, que le gusta hacer contactitos y demás con el extranjero, o con contactos de tu propio país, pero de larga distancia. 500 kilómetros, 600, 1000, 6000, o sea, hacen cosas muy maravillosas, ¿no? Con un equipo de 27, yo, por ejemplo, desde aquí, desde mi QTS, desde Cádiz, pues su contacto con Australia, su contacto quizá el más lejano fue Australia, y muchos con Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, desde Cádiz. O sea, estamos hablando 7, 8, 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros. Es una locura. Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa por la propagación y no siempre. La propagación, como sabéis, va por unos ciclos, todo depende del sol y sus tormentas solares y demás. Yo ahí no soy físico, lo puedes mirar en internet y ya ahí te enteras un poquito mejor de qué va el tema. Pero bueno, básicamente lo que te quiero decir, o lo que quiero decir, es que el sol actúa de una manera en nuestra atmósfera, que hace que en muchas ocasiones, últimamente más que antiguamente, ahora comentaré por qué, pues se abra esta propagación, ¿no? Y que se pueda llegar tan lejos, ¿no? Con la radio, ¿no? Hay una serie de capas en la ionosfera, en nuestra atmósfera, concretamente en la ionosfera, que hacen un rebote de la frecuencia y la vuelve a mandar otra vez a tierra, pues haciendo unos saltos de tierra a ionosfera, ionosfera a la tierra y así consecutivamente hasta, bueno, hasta donde tenga que llegar, según esté la propagación. No es una cosa que podamos manejar, algunas veces está abierta para el norte de Europa, otras veces para Sudamérica, otras veces para Norteamérica, otras veces para todos lados, o sea que depende siempre del sol, es algo de la naturaleza y no depende de nosotros. La banda de 27, concretamente, aún más, porque es una banda muy alta del ASF, en el final del ASF ya prácticamente, y la propagación ahí, pues bueno, los tiempos ahora aquí en Cádiz, por ejemplo, en primavera, en principio de verano, es cuando mejor se abre en esta banda, y es cuando mejor se puede aprovechar este tipo de actividades, ¿no? Desde el DX, de la larga distancia. Bueno, hay dos canales importantes que hay que saberse para esto, pero el problema es que según donde te encuentres, prácticamente en casi toda Europa, es ilegal. Es ilegal o alegal porque no hay tampoco una normativa que diga que no se puede, pero tampoco hay ninguna que diga que se puede, por lo tanto no es muy ilegal. Y es en los 27 MHz la frecuencia de 27,555. Frecuencia 27,555. En algunas emisoras tenéis un frecuencímetro y pondrá el canal, y la frecuencia 27,555. Para los que no tengan frecuencímetro, como es el caso de esta superestad, pues tenemos la tabla de frecuencias. Te metes en internet, dependiendo del equipo que tengas, porque no todos los canales en todo el mundo son iguales, depende un poco de las normativas, entonces mira en tu equipo qué canal corresponde a esta frecuencia. En el caso de la superestad, pues en la banda de los altos, que sería con la banda en medio, el canal 12 de los medios en USB, en uniforme de bravo. Este es el canal de llamada internacional a legal, o ilegal, podemos decir. Está la gente del mundo entero, no debe de haber problemas, aunque en español digo que está totalmente prohibido, se usa mucho. Habla de todos los idiomas, básicamente inglés, pero bueno, ahora mismo la actividad a esta hora está cortita, cuando pase un poquito más el tiempo se abrirá, se volverá a cerrar, y así va la propagación. Aquí tenemos Francia, haciendo una llamada. Bueno, este canal simplemente es para llamar. Aquí van a salir las estaciones y van a decir el indicativo de dónde llaman y a qué frecuencia se dirigen. Por ejemplo, ahí sería bueno decir, pues no sé, pues si salgo yo aquí radio sin más, que invito a frecuencia 27485, o 27585, la que yo vea conveniente que esté libre, que no haya nadie, para que me esté escuchando el corresponsal y quiera hacer un comunicado conmigo, se dirija a esta frecuencia que comento. Entonces, con este equipo ya hemos dicho que con la tabla de frecuencia, que la podéis descargar por internet, el canal 12, por ejemplo, corresponde a 27555, y si quiero invitar, por ejemplo, a 585, yo aquí haría la llamada, y de aquí me iría al 585, que es la superesta, corresponde al 15. Y aquí estaría esperando, volvería a llamar, y esperaría a ver si alguien me ha recibido, me contestaría. Y de esta manera, realizaríamos el contacto, mayormente son de X. Ahora hay otro canal, aparte del 12, que es el que hemos visto primero, como canal de llamada, la 555, como se conoce vulgarmente, tenemos también el 4. En la misma banda, en la misma banda, en el canal 4, frecuencia 27455, es el canal de llamada, de habla hispana, o latinoamericano, o latinoamérica, generalmente aquí, suele hablar Sudamérica, México también, un poquito Centroamérica, Norteamérica también entra, porque hay muchos amigos, de la zona de Latinoamérica, que emigraron allí, y hablan con sus compañeros, pues a través de este canal, hacen las llamadas, y se dirigen también a otras frecuencias, el funcionamiento es el mismo, aquí hay menos jerarquía, y aquí podemos decir que, la gente habla, y habla, y habla, y muchas veces no dejan ni llamar, es una costumbre, pero bueno, funciona igual que la 555, que es el canal 12, solo que aquí en español, y latinoamérica, buenas horas desde España, pues a partir de las 6 y media, 7 de la tarde aproximadamente, en este canal, suele haber mucha actividad, cuando la preparación está buena, lo podéis comprobar, bueno, pues esto mismo, que lo acabamos de comentarte, también se puede hacer los normales, si no queremos salirnos de la normalidad, el 27, los normales, los 40 canales de siempre, en Lima, Sierra Bravo, en Lima, Sierra Bravo, tenemos varios canales aquí, el 38, que se suele hablar mucho, sobre todo Portugal, y en el 32, también Portugal, un poco Alemania, son canales que suele haber mucha actividad, también cuando abres, y aquí está totalmente legal, con tu potencia, puedes transmitir en estos canales, sin ningún tipo de problema, normales, Lima, Sierra Bravo, generalmente, aquí en el 38, fue la de la Escocia, pero bueno, otra cosita, cuando hacen la llamada, los canales, cuando los compañeros, yo por ejemplo, hago una llamada, yo tengo que decir, de dónde transmito, mi indicativo, y la secuencia en la que me dirijo, entonces, pero no decimos, de dónde transmito, en plan, aquí, Radio Cisma de España, no, aquí, por ejemplo, diríamos, la división, la división es el prefijo, que dice, qué país eres tú, en mi caso, en España, mi división es la 30 división, 30, entonces, si yo quiero transmitir, pues yo diría, aquí la 30 división, Radio Cisma, numeral, 000, que invito frecuencias, a tal frecuencia, ¿no? En el caso de una agrupación, imaginemos, no sé, hay agrupaciones importantes, como la Romeo Charlie, la Alfa Tango, o agrupaciones de ese tipo, pues dirían, 30 Alfa Tango, interrogación, interrogación, 30 Romeo Charlie, interrogación, interrogación, significa que son compañeros de España, del grupo Alfa Tango, o Romeo Charlie, el indicativo, pondría también su número, dentro de dicho grupo, y a la frecuencia en la que se dirigen, cuando están hablando varios países, y demás, y no podemos sabernos los 343, que hay hoy en día, hoy en día hay nombrados 343 divisiones, siempre es bueno tener esto, la tabla de divisiones, la tabla de divisiones la podéis descargar por internet, y ahí tenéis todas las divisiones del mundo, con su número respectivo, todo, Paraguay el 67, no sé qué, Zurinán el 73, aquí como os he dicho España el 30, Portugal el 31, Chile el 32, y de esta manera, podríamos averiguar, qué compañero de qué país, me está transmitiendo, ya le digo que es muy sencillo, teniendo la tabla a mano, y la tabla de las frecuencias, es pan comido, y poco más de saber, básicamente es importante que descarguéis, antes de empezar, la tabla de frecuencias de vuestro equipo, y la tabla de divisiones, apliquéis vuestros indicativos a vuestra división, según las indicaciones, a lo mejor perteneceis a un grupo, pues ya a vuestro grupo le ponéis vuestro indicativo, me iremos, amigos del canal 29, a no sé, alfa delta victor, amigos del 29, alfa delta victor, pues dirías, imaginemos que eres de Italia, pues diría aquí la primera división, o uno alfa delta victor, numeral 000, transmitiendo desde el sur de la Italia, y me dirijo a frecuencia X, la que sea, es muy sencillo, teniendo estas cositas claras, ya vamos a saber, vamos a identificar, cuando una llamada de un corresponsal, vamos a identificar de qué país es, de qué grupo es, qué tiempo lleva el grupo, más o menos por el número, y bueno, y demás, y a la que frecuencia se dirige, y a partir de ahí, pues realizaríamos el comunicado, si no queremos hacer el comunicado nosotros, queremos esperar que llamen, y nosotros contestar, pues igual, escuchamos, vamos a la frecuencia de lo que yo está, decimos nuestro indicativo, ellos nos darán paso, decimos nuestra señal, cómo va llegando, las condiciones de trabajo, qué tipo de equipo, antena y demás, y lo que surja en el QSO, bueno, a mí los QSO técnicos, me gustan poco, me gusta más un QSO, en el cual yo, pues hable, cómo estás, dónde eres, mira, pues soy de México, y de qué temperatura tenés, y cómo está, y cómo está la cosa ahí, y que, en los tiempos del COVID, hacía muchas preguntas sobre la zona, cómo estaban las infecciones y demás, en fin, que no me gusta hablar solamente del equipo, sino me gusta un poco hablar con la persona, de ella misma, o de mí, y comentarle un poco, ¿no? Entonces, ya cada uno, a su gusto, lo puede hacer como quiera, y poco más, poco más de lo que es un DX, es muy sencillo, hay mucho más que saber, ¿no? Está claro, contra más potencia, mejor, pero no salimos de la legalidad, y con 12 vatios, que se puede transmitir en banda lateral, se puede hacer muchas cosas, con 12 vatios, desde aquí, desde Cádiz, he hablado prácticamente con todo el mundo, puedo decir que con todo el mundo, también decir que con Australia, no me valió con 12 vatios, yo lo escuchaba, él no me escuchaba, le tuve que meter 100 vatios, y con 100 vatios, me recibió perfectamente, pero bueno, son brevecitas, son cositas que van saliendo, así que, nada, espero que os haya gustado, esta pequeña y breve explicación, la hemos hecho básicamente, también un compañero, se ha dado el caso, un compañero de aquí, de la zona local, que se está haciendo ahora radioaficionado, también, desde aquí mando un gran saludo, y me, vamos, me vino a la cabeza, decir, bueno, es cierto que, que esto lo sabe casi todo el mundo, pero no casi todo el mundo, hay compañeros que están empezando, y no tienen a lo mejor, este, este pequeño tutorial, o algo de cómo iniciarse, porque esto es explicarlo, si tienes un amigo radioaficionado, se lo pregunta, y te lo explica, en un periquete, pero si eres, autónomo, en plan, que te has comprado una radio, quieres empezar a salir, y no sabes, ni por dónde moverte, pues creo que con este vídeo, te puede ayudar un poco, al menos, a, a empezar a, a entrar en el mundo, con buen pie, y luego aprender mucho, porque aquí nunca se deja de aprender, luego las modalidades digitales, y todo lo que existe aquí, y todo lo que hay, lo bonito de la radio, que es que todos los días, te va innovando, yo llevo desde el año 93, y raro es el mes, que no descubro una tecnología nueva, aplicada a la radio, o algo para la radio, es algo que me, que me gusta mucho, y, y siempre hay algo nuevo, nunca te aburres, siempre hay algo nuevo, pues nada, un abrazo a todos los compañeros, y nada, animo a los compañeros, que estáis empezando, cualquier cosita que necesitéis, no dudéis en preguntar, yo estoy aquí para ayudaros, un saludo amigos, 73,